Es el momento que te conocí, resumiendo con prisas, tu voz y el flor Te juro que acá te he vuelto a decir, que te dejo el reto, el mundo en querero Por eso aspiraba con la cariña, para que llegara con goza Olvido rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que me entiendan cierto y tonto Soy así, yo me parece vida, que se usa por mi vida Imaginar lo que vuelve a pasar de todo, y yo me lo llevo La verdad vive como siempre, la esperanza dice que todo Quizás sí, para que te acuerdes, chiquita, ayúdame Escapando una noche de un postazo de sol, me pedí que me diera un beso Con lo barato que sale mi amor, me te cuesta callarme, por uno de esos Pasaron seis meses, y me dijeron que adiós, no iba a ser con sí en esta vía Por eso aspiraba con la cariña, para que llegara con goza Olvido rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que me entiendan cierto y tonto Soy así, yo me parece mentira, que se usa por mi vida Imaginar lo que vuelve a pasar y que de por aquí Donde no pierdes, la verdad vive como siempre, la esperanza dice que todo Quizás sí, es que a mí no va a pensar Que el amor verdadero es un solo dinero Son dos fechas, que los demás Son solo para olvidar